La noche se pesa, la música explota, llegan las nenas y quieren bailar Pum para abajo, pum para abajo, pum para abajo y ahora sube, sube, sube Pum para abajo, pum para abajo, pum para abajo y ahora sube, sube, sube A bailar explota El ton musical Sube, sube, sube la temperatura cuando las nenas bailan y roben la cintura La cintura dura, movimiento sexy, caliente, patrón De la mano de IS Rekord Sonando el ton musical La noche se pesa, la música explota, llegan las nenas y quieren bailar La noche se pesa, la música explota, llegan las nenas y quieren bailar Pum para abajo, pum para abajo, pum para abajo y ahora sube, sube, sube Pum para abajo, pum para abajo, pum para abajo y ahora sube, sube, sube A bailar Sube, sube, sube la temperatura cuando las nenas bailan y roben la cintura La cintura dura, movimiento sexy, caliente, patrón Traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka-traka